No me chingues Lavi ¿Qué estás haciendo? ¿Tomando soda? ¿Por qué? Otra vez vos Con esa cara de Ladrón y sabandija Otra vez vos Tomándote Mi coquita Diciendo Que te disculpe Diciendo Que no sabías que era mía Diciendo que vas a comprarme Otra Y yo Digo que No me agarres Mi coquita Déjamela ahí Si la tocas Te mato Te lo dije Y lo voy a cumplir No te tomes Mi coquita Porque a mí se me olvida Que somos familia Y te voy a matar No Ya no toques Mi coquita Indio Rata Sabandija Saluda a mi adiosito Que a verlo Te voy a mandar No, puta, tu perdón Quítate ¿Qué soda te estabas tomando vos? Una Una Pepsi Con razón ¿Y por qué no me dijiste? Y no, aquí está mi coca Pues Ve Como la dejé Así la había dejado yo Nadie me la ha tocado Uf Menos mal Yo soy de las personas Que no se dejan llevar Solo por lo que ve Yo siempre Averiguo Antes de hacer cualquier problema Qué rica mi coquita No No